Amigos del fútbol, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Después de tanto esperar, finalmente llegó este choque tan ansiado entre dos grandes equipos. Un encuentro imperdible de la Liga, que tantos partidazos nos regala semana tras semana. Es un privilegio poder estar en el estadio con los colores y el griterío de la gente, creando un espectáculo aparte. Durante mucho tiempo el Maracaná ha sido el lugar más atractivo aquí en Río, por su tradición y claramente su historia. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Lo toca Clarito, es tiro libre. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Pique. Beckenbauer. Modric. Señoras, señores, con ustedes Berratti. Toca y toca el equipo, ¡qué bárbaro! ¡Dibala! Está habilitado. ¡Ahí va el disparo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. ¡Qué bárbaro, qué fenómeno de futbolista! Ese olfato, esa intuición, el oportunismo, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, justamente fantástico. Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. ¡Flamengo se encuentra en desventaja desde los primeros minutos! Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Tiene la pelota por el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡Adaba! Verratti, el Milan, sorprende desde el comienzo y ya está 1 a 0 arriba. Después de unos buenos intercambios en los primeros minutos, provocaron finalmente el desajuste de la defensa y lo capitalizaron. ¡Atención para el centro! ¡Intenta de volea! ¡Se fue muy arriba del arco! ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. ¡La juega bien hacia adelante! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Muy buen control! ¡Dembele! ¡Dembele! ¡La juega por el medio! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡El Milan termina salvándose de manera increíble! Más allá de la excelente salvada, es preocupante la debilidad defensiva. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. ¡Envío profundo a la carrera! ¡Haland! ¡Messi! ¡Messi! Allí avanza con todo. Cuadrado. Depay. Ya estamos sobre la media hora del partido Es un pase que rompe la defensa La pelota salió y es saque lateral Berratti Arnold La juega hacia adelante Vinicius Junior Vinicius Junior Comanda el ataque por el sector izquierdo Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento La abre al sector izquierdo, buen pase ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo, quiten el área Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol Le dio el pase y se anticipó a tiempo Mbappé que la maneja Mbappé nunca pudo ponerse de frente al arco Es mérito del marcador Dembele 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 Atención que ya le pegó Balón suelto Gol, 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 gol Solo fue cuestión de empujarla. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Gran pase, le puede pegar. Kimpembe despeja ese balón que quemaba. Una tibieza imperdonable. Cuando está lanzado el contragolpe, tenés que resolver con decisión. ¡Le pegó el arco! La juega hacia atrás. ¡Le pegó nomás! ¡Extraordinario arquero! Impresionante. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Los dos equipos se arriesgaron de entrada y eso hizo que tuviéramos 45 minutos muy entretenidos. Podrían haber hecho más goles, pero el 1 a 1 me parece un resultado adecuado. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. El partido está 1 a 1. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Acomodense la decisión y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Casemiro. Hazard. Allí va el cabecazo. Modric. No. 11. Vinicius Junior. No. 10. Y arranca la contra. Neymar. Está clara. Puede pegarle. Modric. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Alaba. Berratti. Beckenbauer. Modric. Con la pelota. Cuadrado. El que recibe Zempapé. Decide abrirla por la derecha. Por favor. Muy malo se pase. Se lanzan con todo en la contra. Vinicius Junior. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí. La defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugador es y se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Pasa el hueco. Gran pase a través de la defensa. Allí va. Le da de ahí. Gol. Gol. De Flamengo. Remontada histórica. Impresionante. Es cierto que el último pase no fue correcto, pero todo el mérito es el jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos. Ojo que la defensa está mal parada. Abre muy bien la defensa con este pase. Cuadrado. Intercepta y se queda con la pelota. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Salen de contragolpe. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está atento y corta. Sí. Excelente anticipo. Salió y es saque lateral. Qué bien se desmarcó por afuera. Ahí está el cabezazo. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 En un abrir y cerrar de ojos el encuentro está empatado nuevamente. Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol. Muchas veces un equipo se pone en ventaja y pasa a jugar de otra manera. Aminora la intensidad, pierde cierta ambición y el rival por supuesto lo aprovecha. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Fue un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Intenta un pase vacío. ¡Oe la chance para la contra! ¡Con qué sutileza lo pasó! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡La pone por abajo! ¡Dispara el arco! ¡Será esta vez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Milan! No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder acelerarse. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Neymar! Cuadrado, busca lastimar desde la derecha con esa corrida. ¡La juega profunda! La tira larga cerca del área. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Neymar! Flamengo está apretando en ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. ¡Mbappé! ¡No! Muy flojo el pase. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. ¡Neymar! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡La filtra la carrera! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Ey!